Ok, ya se nota que está empezando la guerrilla aquí dura Oh shit, me lo ganaron Bueno, inclusive se lo iba a robar yo al que estaba pegándose primero contra él Así que creo que está empatado todo Oh no, esa banana la... No, no joder Justo le iba a pegar el escopetazo en la pura cara, pero no... No fue posible No me lo permitieron estos sombricos A ver, aquí por favor, que empiece a llegar la gente O si no, voy a... Ok Sí, pero si me empiezas a ganar todos los jugadores La verdad es que es un poco difícil, ¿eh? ¿Dónde está? Oh, aquí, mira Es que vi en la pantalla un montón de pasitos, pero no logra... Oh, joder, la que hicieron ahí Oh, eh, hola A ver, ¿de dónde? Veo que me están disparando Nice Joder La que estuvo cerca de complicarse para mí Mira, voy a usar esta última que me queda Por si las dudas Ya hemos puesto Ahí estamos Solo quiero saber si veo a alguien No Oh, con que te pones un poquito duro Ábreme, 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 ábreme Pa' tu casa Bien, pero no veo dónde están los demás personicas Oh, mira, aquí viene uno Nice Oh, shit Bueno, sí, creo que de todas formas me quedaba bien poquita vida No era lo suficiente Para poder aguantar el resto de la partida Bueno, el resto de rato que sigue a vivo Así que si por favor, hombre Veo a alguien Sería un... Te daría las gracias Pero voy a curarme Voy a echarme un mini escudo Que me quedan dos Así que no voy a desperdiciarlos tanto En este... En estos enfrentamientos Mira Rata Eh... Hola ¿Dónde hay más? Que... Se ve que... Tierra ahí Eh, otro, otro Está de rata con el skin de astronauta Joder, me lo han ganado No Uff La que estuvo cerca Voy a ponerme este mini por si va Por si las dudas Así que venga Le cargo las armitas Mira, este de aquí Se cae, se cae Oh, shit Ya estamos No Uff Pensé que era uno de los enemigos Por favor, si veo a alguien Aquí Joder Agarro su material por si las dudas Por ahí matarán a uno Pero no, no sé No me ha construido esta Lo raro de aquí es que O sea Me están disparando de todos lados Pero no veo gente Ah Pero sí, al menos sí vi que estaba ya abajo El rata Vamos a seguir Que Por aquí Seguro está aquí abajo A ver, no Agarro estas pocas Balas Que hay Ahí hay uno Ah, no A ver Parece que era como la estela De cuando Muere alguien Ahí Creo que no va a haber gente Mira, pero ahí sí De aquí Nice Fatal school Ahí estamos Voy a Agarrarme un poco de materiales Aquí no Va a haber más loot ¿Verdad? Ah La que estoy Cagando Ah, este Este es mi equipo What the fuck A ver Aquí ya vimos que no hay más gente Pero es que hay un Que me A ver Con un francotirador Me eliminaron No me lo estoy creyendo Me están eliminando Con Francos En la partida pasada Igual Me dieron con un franco A 115 metros O sea, tú crees eso Normal Pero Y eso que me estaba moviendo O sea, estaba brincando Creo que ese va a ser un pro Y estos son unos pros En rotear Para mí que aquel Era un pro en el franco Y este también Me dio un francazo A 15 metros Mira ¿Qué? ¿Tú ves esto? ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas cuando ves esto? O sea Vas a una partida Normal Imagina que vas a una partida De solo Quedan dos Y quedan tres Contigo Están esos últimos dos En el árbol Como esos de ahí O sea, yo Me cago Y desinstalo Fortnite ¿Ves? Mira Este Y 27 ¿Dónde está? Oh shit No alcancé a dar Por aquí No vemos nadie Mira 500 500 No le di No sé por qué Pero no le di Eh 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 Venga Pa' tu casa Acabamos de Hacer una victoria Más Para el squat Nice 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 Uh 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 Eh 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 Eh